Daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos. Cantaré tus alabanzas en las naciones. Pues tu eterno amor grande es, más grande aunque los cielos. Tu fidelidad es más alta, más que las nubes. Sé saltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria en la tierra también. Y él es exaltado, oh Dios. Sobre los cielos. Sea tu gloria. Sea tu gloria. Sea tu gloria. Sea tu gloria. Sea tu gloria en la tierra también. Y él es exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria. Sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también.